Gracias por ver el video. 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 Sabemos que la Petroamérica Pagan se dañó una máquina. Usted me estuvo indicando hace un momento de que en el portón también. ¿Qué situaciones usted ha podido recoger? A veces de lo que le han informado a través de los mensajes que le han enviado. Pues emocionantemente lo más que he recibido ha sido fotografías, la gente pues diciendo te estamos apoyando, estamos contigo, mira cómo estamos votando y eso es bien bonito, eso es bien emocionante, pero sí, sé que hemos confrontado una situación en la Petroamérica, en el pueblo y en el portón, parece que hubo unos problemas con unas máquinas y que es lamentable, ¿verdad? Que por la aprobación del código, el nuevo código electoral, pues se crearon unas situaciones que estaban afectando de una forma u otra porque personas me están llamando diciendo aquí había una familia completa que queremos dar el voto, pero llevamos ya más de una hora en la fila y pues nos mandaron a retirarnos y pues dudo mucho que volvamos a volver en la tarde porque queremos apoyar y queremos lograr ese cambio, pero realmente pues la gente tampoco se quiere estar exponiendo por horas largas sin saber cuándo es que van a arreglar sus problemas. También he sido alertado de unas situaciones en Orocovi que estamos tratando de manejar porque hay unas unidades donde lamentablemente los opositores pues colocan unas carpas en los portones sabiendo que hay una orden ejecutiva que prohíbe la aglomeración de personas. Se supone que tan pronto usted vote, usted se vaya para su casa, descanse, hay ley seca, no puede haber motines, aglomeraciones y es bien triste que en Orocovi se haya reconocido por poner personas de alguna manera influenciar, de alguna manera sobornar, pagar, pero yo creo que aún con todo y eso para afuera es que van, para afuera es que van. Sí, te puedo decir que a través de las redes, a través de las visitas, a través de las casas cuando hacíamos nuestras caravanas, nosotros queríamos hacer un pequeño real donde nosotros pudiéramos dejarles saber a la gente que estamos listos y que estamos haciendo ese llamado, ¿verdad? Para que la gente salga a votar porque es lo más importante, pero la gente se nos sigue uniendo y el pueblo demostró. Yo por lo menos en mis 35 años nunca había visto cómo la gente se tiraba a la calle de todos los partidos a decir, estamos como un suelo. Yo creo que Luis Daniel Colón y el presidente Hemos unido a Barranquita y yo creo que eso es lo que hacía falta. Hacía falta gente que tuviera ese orden de gente, esos candidatos que se meten a la política para servir y no hacer servidos. La experiencia, finalmente le pregunto, la experiencia suya por relación a esa fiscalización, a esas participaciones de usted en los diferentes medios a nivel de la zona metropolitana, denunciando irregularidades en contratos y en la oficina del representante de Ura Joan Hernández. ¿Qué tan importante fue para usted darse a conocer también fuera de Barranquita y hacer esa fiscalización? Pues yo creo que eso marcó mi carrera política como una persona seria y que siempre que hablo, hablo con pruebas y con evidencias. Mi carrera profesional como jurista, como abogado, pues siempre hablo con documentos, ¿verdad? Busco la manera de que se haga justicia y que se busque la verdad, que haya transparencia. Y utilicé obviamente esos talentos y esas experiencias en el campo profesional para que la gente tuviera transparencia en lo que es los trámites gubernamentales, el gasto público. Y durante todo este tiempo, pues de una forma u otra, la candidatura de Orlando Aponte no solamente cobró importancia en el Distrito 26, que componen los pueblos de Barranquita, de Oroco, Icoamo y Ibiralba, sino a través de todo Puerto Rico, de lo cual me siento bien satisfecho, bien honrado y me siento bien contento de ser parte de este momento, de este movimiento de cambio, de pueblo, de gente que quiere que este país eche para adelante, con las mejores mentes, con los mejores talentos, con las mejores personas que de verdad vengan a servir con gente íntegra, honesta. Y de verdad que estoy bien satisfecho de la demostración que le hice al pueblo, que yo no voy a esperar a ganar para empezar a trabajar. La gente se merece conocer de las propuestas del licenciado Aponte, se merece conocer de cuál es la trayectoria, cuál es el pensamiento, y eso lo logré durante esta campaña a través de nuestra fiscalización seria.